Bueno, llegamos a un acuerdo en el cual intervino la provincia de Tucumán para hacer las gestiones triangulando con el Ministerio de Transporte de la Nación y hablando con sus pares de Santiago del Estero. Bueno, llegamos a una instancia en la cual habíamos agotado todas las alternativas que teníamos por la vía institucional con diversos tipos de gestiones, hasta un recurso de amparo en la justicia federal, tenemos presentado ya hace 60 días y bueno, en gestiones de todo tipo, a todo nivel y con todas las autoridades sería interminable relatarlas porque vienen desde prácticamente el comienzo de la cuarentena porque por momentos se endurecían las medidas en Santiago, por momentos se flexibilizaban y todo iba aconteciendo de acuerdo al aumento del número de casos. Llegamos a una instancia hace alrededor de 40 días en donde ya fue imposible directamente entrar al campo nos pedían un hisopado, quedarnos a hacer una cuarentena, eso implicaba que después en Tucumán al haber estado más de 48 horas fuera de la provincia, también nos exigían hacer una cuarentena tuvimos el caso de productores que tuvieron que hacer doble cuarentena, hacerla 14 días en Santiago después 14 días en Tucumán. Así que bueno, informamos los directivos de Apronor de esto a los productores que ya se nos habían agotado todas las alternativas institucionales decidimos cortar la ruta 9, como no vimos mucho efecto en esa medida bueno, tomamos la decisión directamente de meternos frente a casa de gobierno de Tucumán al reclamarle al gobernador, a las autoridades que intercedan por nosotros ante el gobierno de Santiago del Estero. El productor tucumano que quiere ingresar a Santiago puede hacerlo por determinadas rutas lo tiene que hacer mediante un test rápido y además tiene cuatro posibilidades de ingreso a esa provincia y tiene que volver dentro de la semana a Tucumán, ¿esto es así? ¿Todos estos puntos son así? Es exactamente así, tenemos siete días de permanencia no obligatorios o sea que podemos volver al día 3, 4 o 5 hasta el día 7 en el cual ya tenemos que hacer el reingreso sí o sí y podemos hacer con cuatro veces de esa frecuencia durante el mes. ¿Y las rutas por las cuales pueden ingresar, cuáles son? Y podemos ingresar por el norte, por Garmendia, podemos ingresar por la ruta 317, por Arenales podemos ingresar por Las Cejas, que es la ruta 303, podemos ingresar por la ruta 9 en termos de Río Hondo y podemos ingresar por la ruta 157 también. Esos son los puntos donde hay puestos sanitarios de Ciprosa, donde el productor puede solicitar el test rápido, al igual que se le hace a los camioneros para el ingreso, a nosotros se nos haría para el egreso.